Ministro, nuevamente por Bolsón, una charla amena que ha tenido con el Intendente, pero siempre algo deja acá en Bolsón. Siempre es un gusto visitarlo al Intendente Pobliano, siempre es un gusto estar en la localidad, junto a Agustín, junto a todo el equipo de trabajo y sobre todo viendo que Bolsón es una ciudad pujante, con proyectos, con consolidación política, donde aspiramos a generar fuertes liderazgos en cabeza del Intendente para poderlos proyectar en la región y en la provincia y hacer que Bolsón sea, como dije en otras oportunidades, un modelo de gestión y de gobernanza en términos provinciales propio de lo que ha sido Juntos en su proyecto político y su propuesta política hacia la ciudadanía. Bueno, Intendente, usted es pie fundamental de Juntos Somos Río Negro desde el nacimiento de esta fuerza política, hoy más que nunca nucleado el gobierno provincial. Sí, totalmente, Fabián. En primer lugar, agradecer a Federico la generosidad de acercarse hasta el Bolsón. Es un honor para nosotros tenerlo a él como persona y como Ministro de Gobierno, uno de los dirigentes más lúcidos que tiene hoy en día Juntos Somos Río Negro, así que poder charlar, dialogar y compartir miradas con Federico, para mí es todo un honor. También agradecer al presidente del Consejo Liberante que nos acompañó en las reuniones y obviamente sí, ratificando lo que decís, soy un dirigente de Juntos Somos Río Negro que está desde su inicio y que acompaña fuertemente todas las medidas que toma el gobernador Alberto Bertelnec y va a seguir haciéndolo. En este sentido, con la charla con el Ministro, me imagino que habrá pasado sobre la situación de los planes que se han caído, el procrear, cómo buscarle la vuelta, suelo urbano también, la terminal que está en danza. Sí, siempre preocupado por estas obras nacionales que de alguna u otra manera no encontramos algún referente como para, nacional hablo, como para poder continuar con las mismas o tener certezas de lo que va a suceder. Obviamente que eso siempre nos preocupa y siempre lo tenemos en agenda y siempre estamos dialogando y buscando también otras alternativas de financiamiento porque todas estas obras de alguna u otra manera pueden buscarse a través de la iniciativa privada o a través de alguna u otra forma que permita que los vecinos cuenten con la obra que es lo que necesitan. Ministro, el otro día lo veíamos junto al Intendente Bariloche recibir al presidente Milay. ¿De obras públicas no hablaron, no? No, lamentablemente el Gobierno Nacional no se está haciendo cargo de lo que es la historia y la trazabilidad de la inversión pública en la República Argentina. Es algo que desde la provincia se lo estamos reprochando, le estamos pidiendo que lo reactive, pero rápidamente nosotros tenemos que resolver la parálisis que existe en nuestro territorio jurisdiccional que tiene que ver con la Rotonda de Chipoleti, el Hospital de Bariloche, el Plan Director de General Roca, la Rotonda de Chulechuel, el Hospital de Bariloche, el Plan Director de Agua y Sañamiento de Fernández Zoro, Allen y Chipoleti, la Ruta 151, la terminación de la 23, los planes Procrear, como recién le preguntaban al Intendente. Es decir, realmente hay que hacerse cargo de la historia. Cuando uno empieza una administración es la continuidad de la gestión pública que tuvo a cargo su antecesor. Así que se lo hemos cuestionado, el Gobernador Bartilek lo ha dicho en reiteradas oportunidades, y nosotros vamos a defender los intereses de los renegrinos, los intereses de los renegrinos están ahí, en la salud, en el sañamiento, en la vida, en las rutas, en la vivienda pública. Así que la obra ha sido una defensa sustancial que hicimos con el Intendente Bailoche y hace el propio Gobernador. Y obras a medio construir, como la terminal de ómnibus del Bolsón, ¿es posible que la provincia ponga lo que falta? Bueno, es uno de los objetivos que estamos gestionando con el Intendente. Nosotros hemos propuesto mejorar la oferta para un proceso licitatorio, para un proceso de concesión, incorporando tierras, mejorando la propuesta fiscal por parte del Estado. Pero Bolsón se merece tener una muy buena terminal. La provincia de Río Negro tiene que estar a la altura de las circunstancias. El Producto Bruto Fiscal que genera la actividad turística en la región andina es importante. O sea que eso tiene que ser respaldado con inversión pública. Y seguramente cuando pase este déficit fiscal producto del cambio de las políticas macroeconómicas de Nación, vamos a estar a la altura de poder acompañar la terminación de la terminal.